Estamos con tres integrantes del equipo de Platense, que enfrentó a Chacarita Platense. En realidad hubo dos enfrentamientos. Primero jugaban en Platense las menores de sub-19, que estuvimos cubriéndolas, y ahora han jugado aquí. Bueno, ganó Platense. A ver, para hacerlo, diga ordenadamente, nombre y apellido en tu caso. Marlén Subillano. Bien, arranco contigo. Primero, porque siempre digo que es fácil opinar de afuera. El tema es de adentro. Viste, te dicen tirarla a esta manera, pero no, el tema es jugar. Contame, ¿qué lectura hacés de este partido con Chacarita Platense? La realidad es que fue un juego muy friccionado. Pegamos bastante. Éramos pocas, así que no teníamos mucha rotación y eso también nos cansó, pero bueno, pudimos encontrar la vuelta y correr la cancha, que era la idea con la que veníamos. O sea, con la que veníamos a jugar, de poder correr la cancha y poder hacer los puntos más que nada de contragolta. Qué linda pelota que me tirás, porque yo la pregunto a nombre y apellido y voy a ir a otra pregunta que tenga con esto. Nombre y apellido. ¿Caiste vos? Florencia, hoy suelta. A ver, yo pregunto lo siguiente. ¿Cómo viene el plantel en cuanto al armado? Digo, porque no es lo mismo cuando vos estás jugando con un equipo, con muchas jugadoras, digamos, que son titulares, regulares, y cuando tenés variantes o como tenés lesionadas. Entonces, contá un poquito esto del plantel. La actualidad del plantel. Tenemos una mala recha de muchas lesionadas. Por eso te he preguntado. Así que hace varios partidos que somos pocas. Y también se ha dado que por ciertos motivos de que tuvieron que viajar o algo, se sumaron muchas bajas. Pero bueno, casualidad justo de partidos específicos y eso como que nada, nos frena un toque, pero en los entrenamientos tratamos de... generalmente estamos la mayoría. Nos ha pasado en los partidos puntuales. Así que esperemos que ahora los tres partidos que nos quedan de cara al Final Four podamos estar en el equipo completo porque sí cambia. Cambia tener el equipo entero con la rotación entera para poder hacer las variantes que más pueda utilizar el DT, digamos, y para nosotras. No es lo mismo ni la cabeza ni las patas 40 minutos en la cancha que teniendo que jugar menos y dando posibilidades y opciones para todas. Bien. Nombre y apellido por acá. Porque había otra pregunta interesante. Nombre y apellido. Gómez o Fía. A ver, Gómez. O Fía, como te guste. El tema es el siguiente. A ver, hacemos una radiografía más allá de lo que son las bolas lesionadas que estamos hablando. ¿Qué decís? Bueno, esto es lo bueno que tenemos como característica, más si llegamos a la etapa de definición. ¿Y qué es lo que el técnico dice? Chicas, miren, tenemos que elaborar esto. Te pones las pilas en esto. Te pregunto. Es que ahí está. Ahí está el tema. La idea es que la gente las conozca. A fondo. Y que ustedes también se den a conocer. Somos un buen grupo. Tenemos un buen cuerpo técnico. Tenemos, contamos con un montón de jugadoras. Que por suerte cada una tiene lo suyo. Y podemos hacer de una individualidad algo global, digamos. Mejorar. Siempre hay cosas para mejorar. Nosotras sabemos dónde estamos paradas. Y a dónde queremos ir. A dónde queremos llegar. Y con eso ya estamos. Y esta pregunta que voy a hacer es para todas. Pero en particular en tu caso. Mira, que estoy enfocando a vos básicamente. El tema es. Cuando. Y esto lo vas a entender. El objetivo del canal también. Que es difundir la actividad. Porque hay muchas chicas que van a ver esta nota. Y van a decir. ¿Por qué no puedo yo jugar al básquet? Entonces. Hoy estamos acá. En Platense. Entonces ahí me agarra una amnesia. Y te voy a tirar a vos como docente. De alguna manera. En cuanto a la difusión. Platense. Dirección. Y a partir de qué edad pueden empezar las chicas a practicar. Ella no sabe más. A ver. Y vamos contigo entonces. Dirección. 21 entre 51 y 53. Y acá pueden arrancar desde la escuelita. Todo el mini básquet es mixto. Y hay varias nenas. Me queda. A partir de los 4 años es la escuelita. Hasta los 13. Está toda la tira. Y después hay un corte. Que nos faltaría un 15. Pero a partir de 17. Ya volvemos a tener. Hasta primera. Bien. Arranco con vos el cierre. Y después voy con las otras dos jugadoras. Que tienen la ventaja. Que van a saber qué les voy a decir. Pero el tema es este. Vos vas a hacer un triple ahora. Asegurado. Porque lo que vamos a hacer. Cuando suena la chicharra. Hay gente que nos viene a alentar. Y uno le pasa por la cabeza un montón de gente. Que a veces no tiene tiempo de agradecer. Entonces yo digo lo siguiente. ¿A quién se dedica la victoria de hoy? Hoy? Yo creo que para el equipo. Para las que no están. Y que son parte del equipo. Para las que fueron parte del proceso. Y para el equipo de hoy en día. Que no estamos pudiendo jugar todas juntas. Pero hacemos fuerza de afuera. Y adentro a la cancha todas. Bien. Y en tu caso. Que estabas arenando. ¿Hay alguien que se te ocurra saludar? No, no, no. Estábamos. Nadie. Bien. Yo comparto con mi compañero. Perfecto. ¿Y en tu caso? Y en mi caso. Yo también para el equipo. Obviamente cada victoria es un pasito. Para llegar a donde queremos llegar. Y en mi caso especial. A mi viejo y a mi vieja. Que se vienen de Chacabuco siempre a ver. Así que para ellos también. Muchísimas gracias. Gracias.